Si hablamos de un uso responsable de celulares dentro de las instituciones educativas, hay instituciones que no permiten el uso de celulares, pero si bien nosotros podemos pensar de una manera más positiva, puede ser por ejemplo para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, los chicos pueden plantear más actividades, pueden plantear sus trabajos de manera más interactiva a través de programas, de aplicaciones que se suelen utilizar, que favorecen esto en cuanto a su aprendizaje, al desarrollo de lo que ellos quisieran proponer. No prohibir desde un principio, pero quizás darle uso a través de estos programas, a través de aplicaciones, de diferentes propuestas que nos ofrece la tecnología.